El Señor esté con todos ustedes, lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo Señor el que tú amas está enfermo Jesús al oírlo dijo Esta enfermedad no es para la muerte Sino que servirá para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando se enteró de que estaba enfermo Se quedó todavía dos días donde estaba Solo entonces dijo a sus discípulos Vamos otra vez a Judea Cuando Jesús llegó Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús Salió a su encuentro Mientras María se quedó en casa Y dijo Marta a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas al Padre Dios te lo concederá Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque haya muerto vivirá Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó Sí señor yo creo que tú eres el Cristo El hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Jesús se conmovió en su espíritu Se estremeció y preguntó ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron Señor ven a verlo Jesús se echó a llorar Los judíos comentaban Cómo lo quería Pero algunos dijeron Y uno que ha abierto los ojos a un ciego No podía haber impedido que este muriera Jesús conmovido de nuevo en su interior Llegó a la tumba Era una cavidad cubierta con una loza Dijo Jesús quiten la loza Marta la hermana del muerto le dijo Señor ya huele mal Porque lleva cuatro días Jesús le respondió No te he dicho que si crees Verá la gloria de Dios Entonces quitaron la loza Jesús levantando los ojos a lo alto dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Yo sé que tú me escuchas siempre Pero lo que digo por la gente que me rodea Para que crean que tú me has enviado Y dicho esto Gritó con voz potente Lázaro sal fuera El muerto salió Los pies y las manos atados con vendas Y la cara envuelta en un sodario Jesús les dijo Desátenlo y déjenlo andar Y muchos judíos que habían venido A casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La gloria de Dios es un texto muy bonito La resurrección de Lázaro Capítulo 11 del Evangelio Bueno estamos en un momento ya crucial Antes de iniciar la Semana Santa Recuerden que este hecho Es el que va a conducir a la muerte De nuestro Señor Hace ocho días la palabra Ciego De nacimiento La disposición Hace quince días la samaritana Que también era el momento del diálogo Y hoy llegamos a la palabra vivir Es una palabra que también tiene la connotación De entender el proyecto principal De nuestro Señor Que nosotros tengamos vida Sin embargo La muerte Tiene esa también dimensión tan difícil Del miedo De estar desconcertados Tristes Como le pasa A Marta Y a María Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Es la pregunta Que nosotros hoy también tenemos Señor ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué las cosas negativas pasan? Señor Si hubieras estado aquí Y Marta Tiene que hacer Un acto de fe Cuando el Señor le dice Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y el que está vivo Y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees esto? Y ella responde Sí Señor Yo creo que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que tenía Que venir al mundo Es un acto de fe Sin embargo No quiere decir Que tengamos que negar el dolor Cuidado El acto de fe No es ajeno A lo que nosotros Hoy vivimos también Como dolor Desconcierto Y muchos momentos Tal vez de incertidumbre O tal vez De muchas frustraciones humanas Hoy la palabra frustración Es una palabra psicológica Muy adecuada A nuestro tiempo Tal vez nuestros abuelos No escuchaban esa palabra No la entendían ¿Frustación de qué? Hay que trabajar todos los días Todos los días Había que ir madrugar A la finca Lo que fuera Pero hoy En la vida urbana La palabra frustración Quiere decir Lo que no me da razón De vivir Entonces yo quisiera Detener mi momento allí Aunque lo he predicado En tantas experiencias De fe Hoy Que la palabra es vivir La pregunta es Como creyentes Seguimos frustrados Entonces los creyentes Tenemos que salir Al paso De la frustración De la vida Lo que le pasa a Marta Y María Es lo mismo que nos pasa a nosotros Señor ¿Por qué? Si hubieras estado aquí Entonces la frustración humana Tiene una vértice Que está allí siempre abierta Y es el no querer vivir O perder El sentido de la vida Entonces la frustración No puede ser El paradigma Porque la frustración No es un paradigma El paradigma De la vida es Amar Creer Confiar Estar Y el paradigma de la vida Es entender Lo que debe continuar De nuestra vida Y por eso Ojalá pudiéramos nosotros También dar Un paso adelante Para salir A la frustración Claro Yo no necesitaría Elementos muy claros Pero me preocupa Es como nuestra vida Espiritual Tiene que responder A ese reto De la frustración Y créanme Que no es fácil Porque a veces Predicamos Pero no llegamos Al espíritu Necesitamos llegar Al espíritu Del creyente Y del no creyente Porque es que La vida de frustración No es solamente Para el mundo Es para el ser humano Y nosotros Aunque seamos creyentes Tenemos momentos Donde también sentimos Ese vacío existencial Y necesitamos Entender la vida Para salir De la podredumbre Por eso El término Cuatro días Lo que dice Señor es que ya está Podrido Lleva cuatro días O sea huele mal Entonces quiere decir Que ya está En un estado De descomposición Jesús no conoce La descomposición Porque Jesús Resucita Al tercer día Para indicar La vida Como un ciclo Siempre En Dios Que nos da la vida Segundo elemento Dice que Cuando llama A Lázaro Sale con las vendas Que está envuelto En vendas Jesús No sale envuelto Cuando llegan Los apóstoles A la tumba Encuentran las vendas Pero no ven el cuerpo Para indicar Entonces que la vida Santa En Cristo Restablece Una razón Espiritual Y existencial Es muy importante Porque nosotros Podemos correr El riesgo De negar Lo existencial Y buscar solamente Lo espiritual El budismo Profesa eso Niegue su cuerpo Y usted Preocúpese Por el espíritu Los filósofos griegos Lo mismo La cárcel Del alma Es el cuerpo Es lo que dice Platón Entonces nuestro cuerpo Es simplemente Una cárcel Hay que quitar El cuerpo Y entender Que el espíritu Es lo importante El cristianismo No profesa Que el cuerpo Sea malo Ni que el cuerpo Sea cárcel Por eso hay que ser Cuidadosos Porque hoy Mucha gente Incluso los que estamos Aquí podemos estar En la misa Y creemos En la reencarnación Que uno tiene Otra vida Que viene de otra vida Creemos en el karma De la vida Que yo estoy Pagando una pena Y este mundo En el que vivo Me tocó Porque yo tenía Una vida anterior Y ahora estoy Pagando un karma Entonces hay gente Que cree en la reencarnación Cree en el karma Cree en el chakra Ponen espejos Ponen no sé qué cosa Entonces entramos En un sincretismo Que a veces se vuelve Un esoterismo espiritual Y está de moda El esoterismo espiritual Hay gente Que trae una señora Que trae mil cien ángeles Y entonces Veinte velas Para los mil cien ángeles Cuidado Se llama esoterismo A Jesucristo También le tocó Vivir el esoterismo Pues la gente dice Cuando estuve en Egipto ¿Qué aprendió Jesús En Egipto? Claro Cuando uno escucha La vida de los faraones Y toda la magia De todos los Sacerdotes del faraón Pues es muy interesante Pero eso no es Nuestra vida cristiana Entonces la vida cristiana No es buscar Esoterismo de suerte Ni de reencarnación Ni que hay más allá De la muerte Nuestra vida cristiana Es la vida presente ¿Qué es lo que tengo Que vivir como creyente? ¿Y cuál es mi compromiso En la vida Que Dios me permite hoy tener? Pero entonces volvemos Al punto central Porque el punto central Es cómo asumo la vida En las dificultades Señor si hubieras estado aquí Es lo que nosotros vivimos hoy Señor ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Y por qué me está pasando Esta situación? Entonces el Señor le dice a Marta ¿Crees? Señor yo creo Y allí es donde viene el momento De entender La vida como una oportunidad Para transformar nuestra historia ¿Saben qué me parece interesante? Que Jesús no llegó a la tumba primero Lo que le pasa a uno Llega uno primero al velorio ¿No? Ay ¿Dónde está el muerto? Ay como quedó pobrecito Y ese cáncer Como se lo comió ¿No? Ve y quedó maquilladita ¿No? Quedó hasta bonita Y tan acabada Que estaba Jesús no llega al muerto Somos nosotros Los que llegamos al muerto Jesús llega es a las personas Marta y María Y lo digo porque es que a veces Nosotros nos quedamos con el muerto Entonces hay gente que 10 años lleva Te pido por el eterno descanso De mi mamá Yo no he podido superar La muerte de mi mamá Te pido por el eterno descanso De mi hijo Yo no puedo superar La muerte de mi hijo Te pido por el eterno descanso De mi cegra Gracias a Dios se murió Perdón no he podido superar No he podido superar la muerte Entonces hay gente que se queda Con el muerto Entonces 10, 20 años el muerto Y los que siguieron Entonces donde están los vivos La pregunta es ¿Qué pasó con los que siguieron? Entonces nosotros nos quedamos Con el muerto Pero no hemos entendido Que todavía hay personas Que siguen a nuestro lado Entonces la pregunta No es el muerto Sino la vida Pero uno lo escucha Y vuelve y repite Oye ay si padre verdad Y mañana otra Ay señor pero por qué Te llevaste a mi hijo Y qué pasó con los otros hijos Y qué pasó con el otro hermano Y qué pasó con la otra persona Que sigue a tu lado Entonces el problema No es que nos quedemos Con el muerto La pregunta es ¿Qué pasó con la vida De los que siguen a nuestro lado? Ese es el reto principal La vida cristiana No es quedarnos con el muerto La vida cristiana Es entender Qué sigue de la vida Y por eso el señor Hace la pregunta ¿Crees? Sí señor Yo creo en la vida Entonces bueno Entonces hay que seguir adelante Ese es el reto principal Que nosotros no nos quedemos Solamente con el muerto Sino con la vida Y por eso los discípulos De Maús Van a estar tristes Y cuando van de camino ¿Qué hace el señor? Sale a su encuentro En el discipulado Uno tiene que encontrar Las razones para vivir Y cuando encuentran al señor Al atardecer Dice que lo reconocieron En la fracción del pan Será uno de los textos Más bonitos en la resurrección El discípulo de Maús Los discípulos de Maús Entonces nosotros También hagamos el paso De seguir adelante No nos quedemos Simplemente hablando De la muerte O del muerto Hablemos también De la vida Y por qué Cristo nos ha devuelto La vida Es lo que le dice A Lázaro Sal Y dice Muevan la piedra Para indicar Que es La palabra de fe La que nos permite Mover La muerte Hay que quitar La muerte Quiten la piedra Para llamar A Lázaro Lázaro Venga para acá Mijo Y cuando él sale Pues tendrán que Desenvolverlo Para entender Que la vida También hay que Desenrollarla De tantas cosas De muerte Hoy nosotros Necesitamos Recuperar La razón De la vida Estamos en una Cultura No solamente De muerte Sino que Desconcierta La vida Y que duro Cuando los jóvenes No quieren vivir Cuando nuestros mayores Quieren ya la eutanasia Cuando la gente En familia Se hace daño La violencia Que pesar Que todavía Hay hombres Que le peguen A las mujeres Eso es duro Y hay mujeres Que también Le pegan A los hombres Es que duro Porque la vida Uno dice Pero la gente Porque es violenta Que hay detrás De eso Es agredir La vida Nosotros No podemos Agredir la vida Tenemos que Cuidar la vida Salvar la vida Y sanar la vida Hoy la palabra Vivir Podamos Convertirla Entonces En una razón De entender Porque el Señor Vino A transformar Nuestras vidas Bella palabra La de San Pablo A los romanos Los que están En la carne No pueden agradar A Dios Pero ustedes No están en la carne Sino en el Espíritu Si es Si es Que el Espíritu De Dios Habita en ustedes En cambio Si alguien No posee El Espíritu De Cristo No es de Cristo Pero si Cristo Está en ustedes El cuerpo Está muerto Por el pecado Pero el Espíritu Vive por la justicia Y si el Espíritu Del que resucitó A Jesús De entre los muertos Habita en ustedes El que resucitó De entre los muertos A Cristo Jesús También dará vida A sus cuerpos mortales Por el mismo Espíritu Que habita en ustedes Entonces nosotros Creemos en la vida Material Y espiritual Es muy importante Ese término Creer en la vida Material Y en la vida Espiritual Dios No nos manda A sufrir Ni nuestro cuerpo Es cárcel del alma Ni nuestro cuerpo Es el que peca Sino que nuestro Espíritu Vive siempre En la gloria de Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Acaba de invitar El Papa A todos los creyentes A defender la vida En todas sus formas Que todos Trabajemos Por la vida Y hoy la palabra Vivir Nos indica también Lo que Cristo Le pregunta a Marta ¿Crees? Sí Señor Yo creo Que tú eres el camino La verdad Y la vida Pueden sentarse Por favor Pueden sentarse